Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a ViuViu's Playtime. Hoy vamos a aprender en cuanto a algunas frutas y verduras. Comencemos. Acá pueden ver, tienen las palabras en inglés. Ahí dice yellow, que significa amarillo. Acá tenemos frutas y verduras amarillas, que vamos a revisar. Acá dice red, que significa rojo. Muy bien. Entonces acá tenemos también frutas y verduras rojas, que vamos a revisar. Orange, que es naranja. Lo mismo. Green, que es verde. Tenemos purple, que es morado. Sí, morado. Entonces acá tenemos también a nuestros amigos, tío Tom. Ustedes lo conocen. Algunos de ustedes lo conocen. Tenemos a una oveja, un corderito. Nuestra amiga la vaca. Y también tenemos un caballito. Un caballito. Ya están todos en la granja. ¡Oh! Tengo acá a alguien más. Un pato. Un pato lo vamos a poner acá. En esta... Vamos a poner aquí. Aquí mejor. Ok. Muy bien. Entonces vamos a empezar a revisar cada canasta. Vamos a empezar por la amarilla. ¿Sí se recuerdan cómo se dice en inglés? Yellow. Muy bien. Muy bien. Entonces acá tenemos un pimiento o pimentón. Depende del país de donde tú estés viendo este video. Puede que le llamen diferente. Este pimentón es de color amarillo, yellow. Entonces crece en una planta sobre la tierra, sobre el suelo. Y ahí se cosecha. Y es muy, muy rico y muy sano. También tenemos una manzana amarilla. Manzana amarilla. Ustedes ya me imagino que han probado las manzanas. No sé si han probado las amarillas. Son muy, muy ricas. Acá tenemos... ¡Ah! Me imagino que ya sabes qué es. Es un plátano. En inglés se dice banana. En muchos países también le dicen banana. Tal y como está en inglés. Banana. Banana amarilla. Muy bien. Tenemos algo más acá. ¿Sabes qué es esto? Exacto. Un limón. Un limón. Limón es ácido, pero es muy, muy rico. A muchas personas les gusta el limón en las ensaladas. También tenemos... El maíz. Maíz. En algunos países le dicen choclo también. Y en inglés se dice corn. Corn. Entonces ya hemos revisado el canasto amarillo. Yellow. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a revisar ahora el color... Rojo o red. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar con esto. ¿Sabes qué es? Un tomate. Tomate. En inglés suena muy similar. Tomato. En inglés. Muy rico es en las ensaladas. ¿Sabes qué es esto? Así es. Una manzana roja. Las manzanas son muy ricas. Hay muchas variedades de manzanas. Ellas crecen en los árboles. Son muy, muy ricas y muy dulces. Muy dulces. También tenemos un racimo de uva. Las uvas crecen en las parras o parrones. Esta es una uva roja. Uva en inglés se dice grape. Grape. Muy bien. Acá tenemos moras. Algunas personas les dicen moras. En inglés les llaman berries. ¿Sí las ves? Son muy ricas también. A veces pueden ser ácidas. Y me imagino que ya saben lo que es esto también. Algunas personas les dicen frutillas. Otras personas les dicen fresas. Lo que sí sé es que son muy, muy ricas. En inglés le dicen strawberries. Strawberries. Entonces hemos revisado el color rojo. El canasto de color rojo. Vamos a ponerlo por acá. Y pasamos al color naranjo. Orange. Tenemos un pimiento naranjo. El pimiento se dice pepper en inglés. Pepper. Hay pimiento de muchos colores. Ya hemos revisado el amarillo. Hemos revisado el naranjo. También hay rojos. ¿Qué tenemos por acá? Puede ser una mandarina por el tamaño. También puede ser una naranja. Naranja de color orange. Muy ricas. Muy ricas, muy ricas las naranjas. Oh. Acá tenemos una calabaza. Calabaza en inglés se dice pumpkin. También son de color naranja. Por acá tenemos un damasco. Si lo ves el damasco es también de color naranjo. Muy rico, muy dulce. El damasco. También tenemos esto. Seguro sabes que es. Sí. Es una zanahoria. Zanahorias son de color naranja. En inglés se dice carrot. Carrot. Muy bien. Entonces hemos revisado el canasto de color naranja. O orange en inglés. Entonces pasamos al color. Correcto. Al color verde. Green. Entonces tenemos otro pimiento. O pimentón. Esta vez es verde. Como dijimos hay muchos colores. Son todos muy ricos y muy saludables. Acá tenemos un pepino. Ahí tal vez le conoce con otro nombre. Pero ese es uno de los nombres que se utiliza para esta verdura. O fruto. Es pepino. El pepino no es dulce. Tampoco es salado. Pero es muy saludable. Y sirve mucho para las ensaladas. Pasamos a otra manzana. Esta vez de color verde. Green en inglés. Estas generalmente son dulces. Pero también pueden ser un poco más ácidas. Muy ricas. Muy saludables. Y todas crecen en árboles de manzanas. Que se llaman manzano. Acá tenemos una lima. También puede ser un limón por la forma. Pero como es verde. Es una lima. También. Muy saludable. Y muy rica en las ensaladas y jugos. Y por último tenemos un brócoli. Muy saludable. A muchas personas no les gusta el brócoli. Pero es muy bueno para la salud. Es muy rico. Muy rico. Si se le echan los condimentos apropiados. Puede ser muy rico. Y es muy muy sano. Broccoli. Y en inglés se dice igual. Broccoli. Hemos revisado el canasto de color verde. Muy bien. Ahora vamos al color morado. O purple en inglés. Acá tenemos una ciruela. ¿Cómo le conocen en tu país? Ciruela también. Ok. Entonces tenemos una ciruela. Plum en inglés. Muy dulce. Es muy rica. Y acá tenemos una cebolla morada. Las cebollas moradas. Estas crecen en la tierra. Dentro de la tierra. Entonces solamente. Por acá. Aquí arriba de esta parte. Sale como la planta. Entonces uno sabe dónde está la cebolla. La saca de la tierra. Así. Y queda todo con tierra. Entonces uno las limpia. Las lava bien. Saca como la piel. O el envoltorio. Y después las corta. Esta es una cebolla morada. Morada. Muy rica para las comidas. Acá tenemos. Otra uva. También uva morada. Crecen en parrones. Ricas. Muy dulces. También tenemos. Por acá otra planta. Que se llama berenjena. En inglés le dicen. Eggplant. Que al parecer. Tiene similitud. A un huevo. Eggplant. Significa. Planta huevo. Entonces. Esta planta. Produce este fruto. La berenjena. Muy bien. No he probado mucho. Las berenjenas. Pero cuando lo he hecho. Pero cuando lo he hecho. Le han puesto el condimento necesario. Y siempre son muy ricas. Cuando las he probado. Estas si son moras. Berries. En inglés. Crecen en los arbustos. Muchas de ellas crecen de manera silvestre. Son muy dulces. Cuando están maduras. Y muy muy ricas. Me pregunto. ¿Qué es lo que Tío Tom. Les da de alimento. A nuestros animales. Tal vez les da. Después de dar. Pimientos. De color. Amarillo. Muy bien. También les puede dar. Maíz. Sobre todo. Cuando el maíz. Ya se seca. Le da ahí. A las vacas. Y a los caballos. Les gusta mucho. Mucho mucho. También puede darle. Manzanas. Manzanas rojas. Y también puede darle. Pumpkin. Si. Calabaza. Imagina. Si te gusta la calabaza. Si. Si. Le gusta mucho la calabaza. Mucho mucho mucho. Un brócoli. Le gusta lo brócoli. Si. Ah. Le gusta mucho. El brócoli. Ellos saben lo que es sano. Muy bien amigos. Gracias. Por estar con nosotros. En View View Playtime. Espero que hayan disfrutado. El video. Hemos revisado. Los frutos. De color. Morado. Purple. Los frutos de color. De color verde. Green. Los frutos de color. Naranjo. Orange. También los frutos de color. Rojo. Red. Y por último. Los frutos de color. Amarillo. Yellow. Gracias por estar con nosotros. Y por aprender juntos. Si te gustó el video. Dale like. Y si prefieres. También puedes. Darle. Subscribe. Hasta la próxima. Chao. Bye bye.